Caigo perfecto Bueno, bueno Tengo un squad Dos squad Vale ¿Tienes armas? Tengo armas Arriba gente, ¿no? Si Tengo un squad Tengo un squad Tengo un squad Tengo un squad Estoy para arriba No, José Ahí tienes cargo Recargo un segundo ¿Vamos? Bueno, me falta uno Si, si, espera Uh, vení No está He goteado aquí He goteado aquí He goteado aquí ¿Lo he escuchado aquí? ¿Dónde coña ha ido, tío? Tiene que estar debajo Tiene que estar la torre No No entiendo nada Aquí enfrente hay alguien Aquí enfrente hay alguien Lo veo, subiendo la escalerita No veo nada ¿Uno no que? Avanza Por fuera Por fuera No 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 Sí Ah ¡Lol! ¡Ay, perdona! Perdona Me disparaba alguien con algo silenciado no se de donde, ¿eh? Tengo los datos para ver si tienes manes, eh, chico No, tío, te he calentado yo Déjamelo ¡Ah, sí, sí, tengo! Toma, toma Viene alguien Viene Muertos ¿Muertos? ¿Todos? Todos, eran 3, 4, ¿eh? Te hacía la espalda mía y de pronto veo que dispara a mi izquierda Escucha un ruido... He saltado por encima y me he cargado al pavo en el aire Ya, vale, vale, vale Pero tiene sentido y claro, digo, hostia, desde la torre alguien Y te he visto y me ha asustado Ya, soy feo Y provoco eso. Bueno, pero no va a ocurrir, lo siento mucho Me he equivocado. Chaleco del 3 a 87 Vaya, 87 A ver quién es el que le ha dado al tiririta. Vivir del 4 Vivir del 4, vale El 4 Vivir ¿Tiene algo silenciado, el pavo? Yo tengo vida ¿Tiene algo silenciado? No Una G36 ¿No tiene ninguno de los dos, ningún arma silenciado? ¿No tiene ningún silenciador? No, no ¿Os queda alguien más? Yo maté a uno Es que tenía uno Eso va a ser potente A ver, no, no, cuando estamos yendo hacia este pavo de abajo Alguien nos ha disparado silenciado Ah, pues no, no Ya, ya, ya Ya te entiendo Es de parlísima Y si es de parlísima parece muy raro O un OSS No sé Tengo un nipper, eh ¿Tú quieres la ver? Yo no la quiero, eh Voy con la epicinqui Voy a ir con la G36 Sí Silenciado ahora aquí, da R Vale Tiro bocacha de R aquí ¿Y estos dos, tío? ¿Los de estos dos? Sí ¿Cómo están en hilera los tatites? ¿Los has visto? Aquí uno Las da todas Sí, Dios, Dios Va a revivirle, eh Tres tíos delante Oye, por el río, por el puente Tres tíos delante Tres tíos delante Tres tíos por el puente No lo veo No lo veo Creo que en el puente es eso ¿Puedes mirar? Estoy mirando Me da la mía y es que no sé dónde está No lo veo Y las da, eh Sí, sí, las da A mí me he dado todo No tengo cura Lo veo Le he dado Le he dado Y en esta marca Le he tirado uno Lo han revivido ya Es verdad, estoy jugando en primera, tío Realmente tampoco me importa, ¿no? Pero... Ya, pero lo tienes de venta Ya ¿Los de aquí se habrán ido ya? ¿A tu barca hay alguien o...? Había dos ahí Uno que tiré Estarán recogiendo Voy a avanzar Es una coche, ¿no? Se van en dos coches Se van en dos coches Se piran Pues yo no tengo cura No tengo nada Yo tengo kit Ya está Para atrás no hay más Luego, tío Ah, ya sí que tengo si quiero ¿Salvarte que no te viende? Ah, está hablando con... Te cagonas, tío Bombardeo aleatorio Y escúchame... Ahora sí que toca, eh Bueno, nos toca ya Nos toca ya Siempre nos toca a nosotros Bombardeo, tío Es que hace mucho tiempo que nos toca eso Es probabilidad Estadística Va ser random Toma Y sin cura me parto las piernas No, no, no voy bien Hola Apo 42, 2, 8, 8 Ha metido tres bales Y se ha cargado a todo el mundo Ah, y son los palos de antes, eh Pues voy a irte a matarlo Ese cheto, eh Fijo Nah, es killer Sí, sí Es el que está en el campeonato Con un típico kill por partida Estás como que en parlísima, ¿verdad? Sí Digamos que me echo un poquito de popo con la zona roja Un repo encima mía Creo que está en toda esta roca esta gente Qué lejos, eh Qué lejos, eh No puedo No puedo Aquí están los coches Vale, los tiro Tengo uno Anda Uno menos Estamos aquí enfrente Estoy fuera de zona, te doy toda la vuelta, me junto contigo Tiene coche de villa, tío Tiene gente en villa Buena Ok, del apo Tiene gente a la derecha, eh Aguanta, estoy yendo Márcame Marcado Se están dando rejos, se te necesito Muertos Bueno Follow me on Twitch Imposible Ese muro, pero son varios, tirábamos Ya, ya, ya No puedo, estoy bien, sí Aquí estamos bien 10x8, tienes lo que quieras Ah, por ocho me voy a quedar yo Que sí, que sí Muy buen Un pliego necesito Ahí por ahí Te has coltree full, eh ¿Dónde? Pues no, ahí abajo Ah, que no Que había dos Jaja, jejeje Y chaleco, hay chaleco que me han dejado frito No Eh, pues no se prohíbe aquí, si ya Si, no sea negativo Ah, no puedo He pensado ¿Y eso? Oh, qué susto Puede que estén pulseando Pues vamos, cogemos un coche de estos El del humo El del humo Me tengo que parar para curarme, eh Tengo solo aquí Yo tengo dos Vale, vamos bien Esta zona, eh Mucho lejos No lo veo, vámonos Hazme hueco por si acaso Tonto detrás Vamos a hacer un trolico, ¿no? No tengo ni presente Ya deberéis salirlo Vale No creo que venga nadie, pero vale Yo creo que no tengo que venir Yo creo que no tengo que venir Uh, ¿y ese crate? Necesito algún... Tira paraca, tira paraca, Jose Paraca, paraca, vámonos Aquí En Villa, en Villa, en Villa Recogida Cuando termine... Pero, ¿qué más da? ¿Qué quieres hacer? Vamos a matarlo, ¿no? No, no da tiempo, no da tiempo Ni de coña Hombre, ¿qué no? Lo acaban de ir a... Da igual, da igual, no da tiempo Si es rápido Ahí va el avión, que ese es el avión Acaba de entrar por el mapa Daba tiempo de sobra, eh No, no, pero que no entran por el mapa, eh No va así, creo El avión entra por el mapa Dime si ese es el avión Algo no es el avión Pero casualmente... Ese es el avión, pero... Pero todavía no lo hay De la izquierda para engancharlo Coño, mientras cojo el... No llegamos O sea, no llegamos No, podemos meter una muchacha de aquí, Jesús Puedo meter una muchacha de aquí ¿Lo intenta? Falling con el círculo, tío Vámonos, anda Vale, a correr Vaya pateo, tío Corre, corre, caballito Creo que ya no hay de cerca por aquí Vaya pateo, pateo Vaya pateo, pateo Los veo en la roca Ya, ya, atrás, atrás Yo lo he visto Pero la más allá la cocha del tirón Eh ¡JESÚS! ¡NO HAY TIEMPO! Hay gente aquí. Hay un coche ahí. Ya, ya, ya. Pasos. Fantástica la gente, tío. Danito, gracias por el follow, amigo. No ha sido buen sitio este. Perfecto, la verdad. ¡Mi agente! Dos treinta. ¡Uh! A la derecha, en el agua. Lleva una ese. Le da una a través, qué guapo. Lo matan, son parties. Dos parties. Ya, mocha ahí. ¿Dónde está? Me viene por la espalda. ¿Dónde he marcado? No, buen sitio, eh. Se va, se va, se va. Al fondo. ¿Lo usamos? Se va a finalizado ahí. Vamos a posar por la izquierda, sí. Podemos hacer los edificios a la derecha, cuidado. Son squads. Mira, un fuego delante. Sí, son varios. Debe matar a alguien. Detrás del garage uno. Dale. Vale. Lleva una. ¡Ay! Tira la nada. Cuidado aquí este edificio a la derecha. Lo pillo. Hay tanque. Hay otro tío, eh. Ha abierto la carretera. ¡Pueda mía! No te separe. Voy a rematar, tío. Malísimo, Jesús. Bueno. Tienes la carretera arriba, eh. Ya, ya. No tengo un chaleco. Es mi último kit. Me lo roban. Yo tengo uno. Tiene chaleco donde está el cadáver. Se ha metido dentro de la casa. Baja el kelo. Me lo quiere robar. ¡Uh! Ya no me lo roba. Tiene chaleco de 3 a 26. Me vale. Era el colega, eh. No, no. He intentado rematar. Yo creo que era el colega. Otro party. Vale. Cuidado. La roca de arriba. La roca de arriba. No, que es el de arriba. Joder, vaya moncha, tú. ¿Y el otro? No lo sé. Puseo. Cerca a mi a derecha. Ahí. Tirao uno dentro de esta casa. Tienen tanque los otros. Rematao, rematao. Voy contigo, voy contigo. Hay una grasa en el crate, José. Hay una grasa en el crate. Hay chaleco. No. Vale, lo veo. Cuidado. Dime. Muerto. El tanque en el agua. Oh, reventalo, reventalo, reventalo. Ah, llevo del 9, tío. Tienes que hacerlo tú. La grasa revienta el tanque, por ejemplo. La grasa pilla la tú. No, lo que te quiero decir. Que la grasa, perdón. La... La... No me sale. La Vector. La Vector revienta el tanque. El camión. Vaya el nota. Vaya la que está liándola, tío. Está haciendo perder el tiempo, tío. No, no. Lo que no sé es por dónde me puedo subir. Vale, está al fondo. Cuidado, granada. Acción, larga. Acción, larga. Acción, larga. Acá está ahí. Hay que tener los mo en la cara. Ábrete. Me corta ahora. Que nada, que nada, que nada, que nada. Aguanta. Reventa a uno a la derecha. Si tienes algo a la derecha detrás de la caseta... Ha tirado uno. Ha tirado uno con molo. Puede que sea ese. Puede que sea ese. Detrás de la... Mala aquí. Ha tirado detrás de la caseta. Pepo. Pepo, sí. Juntos. Reventa eso. No te vas a ir, tío. Es una escena, tío. Que sí, que sí. Me he reventado. Me he reventado. No te vas a ir. Abrete derecha. Vete allí. Entiendo. Está aquí. Se va a agarrar. No. Sale. No lo veo. Debajo mía. Muerto. Venga, sin balas, tío. Que he dado 300 balas. Ya está. Sí, pero no se escapan, Jesús. No se escapan. Uf. Nadie. Escapa. Hay un recital de moches que empieza a dar, eh. De pronto, eh. A las 9 de la noche. A las 8 de la tarde. Buena hora. Hola, Jesús. Bienvenido. ¿Qué tal? Ya calentado, eh. No, se está cerrando. Eh... Bueno, tengo kits, pero... Ah, no puedo pillarlo. Yo me procuro. Esa, eh. No tengo mucha munición, eh. Y que han caído a las personas. Luego he gastado tela, también. Y tengo un chalet con la B. Ah, no. Eh, Busteru. ¿Qué haces con el follow, amigo? Podemos tener gente aquí. Esto va a las del 9, tío. Sí, ha ampliado también. Me hacía falta. Me hacía falta muchas cosas. Me hacen falta muchas cosas. Polvo también te hace falta, ¿no? También, también. Un poquito de COVID. Un poquito. Vale, pues hay que ir. Hay que ir a esas casas. Vente, 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 vente. Vamos a hacer un rodadito. Sí. Al rodadito. ¿Es un pavo o una moto? Una moto, ¿no? Rodito bueno, eh. Rodito bueno, güey. 40 segundos. Mucha gente, eh. Para este círculo. Tiempo. 14 personas. ¿Cuál? No sé. Ya, ya. Esa roca de ahí hay que ir. No hay nadie. Aquí estamos bien. Lo busco más. ¿De humo? Cero, cero, cero nada. Lo he tirado todo. Cuidado de esta casa. Aquí ha habido muerte hace un ratito, eh. Yo recuerdo una partida hace un montón de tiempo que estábamos en esta zona. Tenemos que bajar y nos machacaron, tío. Vale, por el borde. Veo uno. Allí. Eh. Cerca. Eso. En el medio del campao. ¿Lleva uno a uno? No, no. Cerca. Cerca, cerca. Es casa, es casa. Lo sé, lo sé, lo sé. Me han dado no sé de dónde. De atrás. Te han quitado el casco. Sí. Sin casco, sin chaleco. Está bien la cosa. Lo veo, lo veo. Allí. ¿Los pusean? No, no creo. No saben qué tamaño. Tío, es ruidísimo Que va a la izquierda Que va a una Vamos a ponerse un poquito el Oiga, no coge, tío, le he dado dos ¿Dónde? Tenemos que ir a la izquierda Amarillo Había un coche abajo, eh ¿Cómo de abajo? Pues abajo, al norte ¿En amarillo están? No, en amarillo estaban Ahí está el coche, mira, en amarillo ahora ¿Cómo me ve, tío? Si ni siquiera estoy asomando Y tengo una habla enfrente Qué raro Qué raro Qué raro esa gente, tío Qué raro, tío Qué poco me ha gustado Hay que ir pensando en pillazona Te tiro kits Yo tengo tres Me quedo con dos ahora Toma, a mí que cojo yo un cinco Tengo humo yo ahora No tengo nada Espérate, espérate Tiro un poco En una posición alta ¿Alta? Al coche No Se va el coche Ah, no, es otro coche Nos quita la altura, eh No puede Sí, sí Me acabé de quitar Joder, ahora no tengo chaleco Dime dónde, tío Esa gente son dioses No lo sé Es que no lo sé Son dioses Voy a pusear eso Lo veo En un coche Falta el coche El norte Si quieres caer atrás En un murito Ahí, marcado Sí, sí Si quieres caer atrás Sale Lleva una Muerto ese En una roca Aguanta Buena Dos tirados Queda uno entonces Le mata GG No sé ni cómo los he matado Al tercero Sin casco y sin chaleco Joderos Qué partida, tío Bueno, Trapoyete en dúo Contra el cual Pero no es nuestro día, Jesús No es nuestro día No es nuestro día No lo es Pero bueno Esta partida Aquí Esta partida sí que he matado yo Un poco más, eh Sí, me he sentido un poquito Parte del equipo Está bien, está bien Yo voto por eso siempre Eso Cuando hay que sentir No hay No hay No hay